Crema para pies Just tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado, compartiendo bienestar con miles de personas. La crema para pies Just concentra todas las propiedades emolientes y suavizantes gracias a su principal ingrediente, el aceite de almendras. Suaviza y humecta placenteramente la piel seca y agrietada, dejando los pies suaves y tersos. Brinda a través del masaje, frescura y descanso a los pies fatigados y adoloridos. Es ideal para deportistas que tienen callosidades y endurecimientos por su actividad deportiva. Se recomienda para quienes tienen una excesiva transpiración en los pies, ya que promueve una mejor respiración celular. También puedes utilizarla para codos y rodillas muy resecas. Aplica todas las noches sobre pies y tobillos mediante un suave masaje y comienza a disfrutar estos increíbles beneficios. Disfruta los beneficios que nos brindan la naturaleza y Just. Siente, vive y comparte bienestar.